La gira presidencial por América Central y Cuba y la utilidad para los mexicanos. La pregunta que todos debemos hacernos cuando un presidente como Andrés Manuel López Obrador emprende una gira internacional, algo pues totalmente inusual, incluso el propio presidente ha dejado de presentarse en eventos de talla internacional, reiterando su máxima que la mejor política exterior es la política interior, por eso llama tanto la atención que acuda a países como Honduras, Guatemala, El Salvador y que vaya a cerrar el fin de semana con una visita en Cuba. ¿Qué vamos a obtener en claro de todo esto? Esa es la cuestión. Y déjeme decirle que la verdad muy poco, porque evidentemente en América Central el tema es migración y esto es resultado de la presión que ejerce el gobierno de los Estados Unidos y de las circunstancias lamentablemente negativas pero reales. Hay una oleada de migrantes y se prevé que habrá más, sobre todo en las próximas semanas cuando en Estados Unidos levanten restricciones para hacer los trámites de solicitud de asilo. Ya sabemos y le tengo aquí de cuando en cuando la información de los tráileres repletos de gente de diferentes países de América Central que arriesgándolo todo y poniéndose en manos de los polleros quieren llegar a la frontera. Esa es la realidad. ¿Cuáles serán los acuerdos? Y no hay ninguno en puerta, es lo más lamentable. La visita a Guatemala, a El Salvador y a Honduras solo deja ver la realidad de que el presidente goza de cierta popularidad pero no ha llegado a ningún acuerdo concreto. Lo que sí podemos decir es que México seguirá haciendo contra su voluntad el trabajo que el gobierno estadounidense quiere, detener a los migrantes en la frontera sur y evitar que sigan avanzando por el país. Un problema muy real y que puede convertirse en algo general es lo que está pasando en Tamaulipas, donde bajo la presión del gobierno tejano, pues el gobierno tamaulipeco también le pide al gobierno federal que detenga a los migrantes en la frontera sur. ¿Resultados? Ninguno. El propio presidente lo dice, aunque llevan años pidiéndole a Estados Unidos que participe económicamente para tratar de generar fuentes de empleo, el gobierno estadounidense simplemente hace oídos sordos. Resultado de la gira, muchas fotos, algunos abrazos, saludos apretados y cálidos y nada más. Gracias. 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 Gracias.